Hola a todos, muy buenas, soy Yago y estamos en el canal de YouTube de Omnishound.es de nuevo. Hoy os traigo un video unboxing bastante rapidito acerca de un cable de alta gama. Esta vez se trata del cable Crystal Cable serie Piccolo. En concreto, pues estamos ante un cable destinado a uso portátil con terminación de mini jack, como pone aquí en el papelito de referencia, y en el otro extremo vamos a tener un par de conectores RCA de alta calidad. Los cables vienen en estas pequeñas bolsas como si fuera de joyería, prácticamente como si nos vamos a encontrar unos diamantes en su interior, así quieren hacer un poco la referencia al nombre de esta gama. Bien, el cable como podéis ver es muy 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 fino y tiene una flexibilidad casi extrema. El par de conectores son propietarios, desarrollados por la propia Crystal Cable, y tienen una calidad espectacular. La verdad es que en la mano tienen un peso considerable, y los conectores destilan calidad de la más alta gama. El cable como podéis ver es ultra fino, con un diseño muy minimalista. Una de las características de esta marca es que usan conductores sólidos que tienen una aleación de plata y oro. Aquí tenéis también el número de serie del cable, que viene pues como un E-Splitter, haciendo alusión un poco al diamante. Conductores separados, con un diseño coaxial. Único conductor sólido en el centro, rodeado de capton, que es una polimida. Y después una fina capa de teflón con un apantallamiento de plata pura. El cable en este concreto, pues lo usaré con el Astenark Kern, y también con el Chor Moho, para conectarlo a amplificadores estacionarios. En concreto este modelo se irá por encima de los 400€. Desde mi punto de vista, el cableado importa. Y nada más. Os animo a darle like si os ha gustado el vídeo, y esperar la review en la web pronto. Un saludo.